Hola que tal, soy Elin García y hoy vamos a grabar Ya estamos músicos, todos solteros Sin ningún compromiso Después de una larga aventura en la mañana Esperando las tortas de tamal, y ahí las traemos Y revisamos Hay muchas cosas que no comprendes Mi mundo te quería entregar Eres una mujer indecisa Lo nuestro nunca iba a funcionar Los celos terminaron lo nuestro Así nunca habrá felicidad Despierto y me doy cuenta de todo